¿Qué es lo que vemos en el día a día? Nosotros lo que vemos en el día a día es que incluso las grandes firmas tecnológicas, grandes firmas logísticas, sí que han automatizado, han digitalizado ciertos procesos, ciertos departamentos, sin embargo, este cambio, esta adaptación todavía no ha llegado al departamento comercial. Por eso creemos que efectivamente existe una necesidad de digitalizar estos departamentos. La transformación digital, lo bueno es que nos ha traído nuevas herramientas, entre ellas la inteligencia comercial. Estas herramientas lo que permiten, lo que ayudan es, por un lado, a impulsar esta transformación digital y por el otro, pues da al comercial, a los equipos de marketing y ventas, una herramienta capaz de explotar todo el Big Data que tenemos ahora mismo online. Entonces, estas herramientas lo que van a hacer es cualificar, cualificar todos los datos online para transmitir a las empresas, a los departamentos comerciales y a los departamentos de marketing información cualificada de gran valor a la hora de hacer negocios. Es muy importante, es fundamental, como en cualquier proceso, al final, la alta dirección debe estar implicada no solo en los procesos que se establecen, sino también en el manejo de las nuevas herramientas. El CRM es otra herramienta más que permite la digitalización del equipo comercial. Por lo tanto, para tener un CRM optimizado, para poder trabajar con ello, resulta fundamental que la alta dirección esté implicada no solo en la creación de los procesos comerciales dentro de la herramienta, sino también en ofrecer formación a todo el equipo. ¡Gracias!